buenas tardes gente gracias por mirar cosas explicadas en el día de hoy vamos a ver cosas relacionadas a la derecha alternativa también conocida como la nueva derecha o el alt-right pero qué significa todo esto si haces una búsqueda en google sólo vas a recibir resultados hablando de que son neonazis o teorías conspirativas de que es cierto personaje en las sombras los manipula a todos en cosas explicadas como de costumbre vamos a darte la versión que no está redactada por la gente de siempre alerta si ya tenés una noción básica de política pasate directamente a la posición un minuto con 52 segundos vamos a comenzar con una noción básica y muy rápida de lo que es la derecha izquierda centro etcétera derecha e izquierda proviene de la revolución francesa después de haber derrocado al rey las facciones revolucionarias que querían reemplazar al sistema monárquico feudal después de matar al rey se juntaron en una reunión la gente que quería un cambio radical de la sociedad se sentó a la izquierda y la gente que quería conservar muchas de las estructuras de la era feudalista se sentaron a la derecha del recinto avanzando rápidamente al pleno 2020 donde vivimos en un mundo totalmente diferente la idea de izquierda derecha gira alrededor de eso ahora bien la derecha alternativa nueva derecha o alt-right surgió en la década pasada en respuesta a la derecha tradicional instalada en todos los países occidentales y latinoamericanos qué pasó con las derechas tradicionales según los adherentes al alt-right se convirtieron en caccervatives partidos políticos que en su afán de no lastimar los sentimientos de nadie cedieron a las exigencias y experimentos sociales de los progresurdos por ejemplo antes los conservadores eran anti inmigración y ahora son pro inmigración la iglesia caccervativa era igual antes no se permitía la homosexualidad ni la promiscuidad y ahora para parecer modernos meten lgbt en sus iglesias la oposición contra el aborto libre también antes era una característica que identificaba a un conservador típico pero los políticos supuestamente conservadores de derecha directamente no se oponen más ni hablar del feminismo radical con sus experimentos sociales que supuestamente van en contra del conservadurismo pero los políticos presentados por los medios como derecha ahora también son feministas y simplemente dan el brazo a torcer temas como el nacionalismo también caen en la misma categoría el conservador tradicional cree más en la globalización que en la autodeterminación de su propio país la nueva derecha también se diferencia de los libertarios en temas económicos y sociales los libertarios apuestan a la globalización de la economía y una apertura al mundo la derecha alternativa no aboga más al proteccionismo económico o sea proteger la mano de obra y empresas locales de países más poderosos o de mano de obra barata en mi país por ejemplo el partido ha representado como la derecha conservadora encabezada por mauricio macri tuvo la oportunidad de gobernar por cuatro años pero no hizo más que aplicar las mismas políticas progresistas que su supuesto némesis o sea más welfare planes sociales o como le digan en tu país muchísimo feminismo lgbt y una mirada tibia a todos los temas absolutamente nada que sea de derecha conservadora los medios los siguen instalando como la única alternativa al gobierno progre actual como si fuera que estamos obligados a tener gobiernos progres sí o sí pero es otro tema que tocaré en otro vídeo es el globo homo o la globalización volviendo al tema el alt-right tuvo su máximo exponente en eeuu con donald trump un millonario mediático bastante bocón al cual al principio los medios masivos lo presentaban como un payaso que no tenía ni la más mínima posibilidad de ascender al poder debido a sus dichos anti inmigración falta de experiencia en la política y ataques a las mujeres algo que se recuerda mucho de esa época es que hillary clinton según los medios ya tenía totalmente asegurada la elección mostraban gráficos de que había un 92% de posibilidades de que hillary ganara y la opinión pública también daba por sentado que clinton iba a ser la próxima presidente pero esto no sucedió otros exponentes del alt-right son el partido box español marine le pen en francia y el brasileño jair bolsonaro de los que quizá hablaremos en otro vídeo que igualmente tienen historias algo parecidas a donald trump que hay de las personas de la derecha alternativa en internet tienen varios bastiones en los image words específicamente en los subforos poll de 4chan e infinity chan en reddit en el pasado hubo un subforo llamado de donald con usuarios que apoyaban a trump lamentablemente fueron baneados por reddit porque bueno en reddit de a poco se banean todas las voces que no sean progresistas el shadowban y todas estas cosas también sería material para otro vídeo en otro momento además de estos foros también hubo una blogósfera de sitios de derecha alternativa foneando artículos y opinión como el conocido breitbart y el perfil de la persona derecha alternativa según los medios tradicionales el votante del alt-right cae en dos grupos uno siendo incels blancos porque todos los vírgenes son blancos según ellos y los neo nazi skinheads esto no es reflejado en la realidad ya que si los únicos votantes de trump fueran estos hubiera perdido por abrumadora mayoría la mitad de los votantes de ronaldo son mujeres también paradójicamente lo que sí es realidad que la gente de alt-right es joven gente que está decepcionada tanto por los políticos supuestamente conservadores como la omnipresente corrección política instalada en todos lados también el votante de derecha alternativa es el adulto que de la misma manera está cansado del mismo platillo de siempre qué creencias tiene la persona de derecha alternativa o nueva derecha podemos resumirlo es que es anti globalista nacionalista adhiere a todos o algunos de los puntos del conservadurismo social se opone a los planes sociales o sea welfare está en contra del aborto libre o generalmente su opinión negativa no ve con buenos ojos los experimentos sociales que el feminismo de la cuarta ola está forzando en nosotros y también es isolacionista o sea anti guerra que cada país se meta en sus propios asuntos y el impacto en internet tanto los image boards reddit y sitios de noticias generaron una catarata de memes y campañas de trolleo raids fake news masivo detrás de internet ridiculizando a hillary clinton y desenmascarando lo que había detrás de esta persona voy a hacer vídeos cortos separados para mencionar los memes para no alargar este vídeo hay conexiones de la derecha alternativa con organizaciones extremistas como los neonazis o los nacionalistas blancos si las hay porque muchos de los temas que la derecha alternativa toca encajan en la agenda de la extrema derecha gran ejemplo la anti inmigración descontrolada ni hablar del nacionalismo también no pero bueno y vos conoces a alguien que sea de derecha alternativa o algún político local que sea así bueno eso fue todo espero haber explicado de manera clara como siempre le doy las gracias a mis suscriptores por seguir el canal el último vídeo obtuvo muchas vistas al promedio diario que tienen todos generalmente espero que no sea por haber hablado de los trapitos no nos vemos gente hasta el próximo programa de cosas explicadas